Tengo que reconocer que estas ganas de perderme en el Guaruzón es por usted Ya no se ni como hacer cantinero de una panza ni otra botella No fue suficiente con la primera Que emperrada la que me pegue contigo Esta traga me tiene bien confundido Me la paso perdido en la borrachera Esta tusa se convirtió en mi condena Que emperrada este amor me está matando Me creí al más fuerte y ahora estoy llorando No pensé jamás que tanto me doliera Nos dejamos y ahora veo que estás más buena ¡Ay, ay, ay! ¡Mauro Capiz! ¡Voz y sentimiento! ¡Qué emperrada la que me pegue contigo! Esta traga me tiene bien confundido Me la paso perdido en la borrachera Esta tusa se convirtió en mi condena Que emperrada este amor me está matando Me creí al más fuerte y ahora estoy llorando No pensé jamás que tanto me doliera Nos dejamos y ahora veo que estás más buena ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amor! No pensé jamás que tanto me doliera Nos dejamos y ahora veo que estás más buena No pensé jamás que tanto me doliera 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 No pensé jamás que tanto me doliera